Hoy quiero felicitar a la Fundación Carolina por su 20 aniversario. Son ya 20 años, 20 años donde la Fundación Carolina ha estado fortaleciendo las relaciones entre España y toda la comunidad iberoamericana. He tenido el enorme privilegio, el gran honor de poder trabajar con la Fundación Carolina durante mi etapa como Ministra de Asuntos Exteriores. En estos años hemos tenido la oportunidad de becar a más de 16.000 alumnos. Hemos tenido la oportunidad de firmar más de 3.000 convenios con 300 instituciones diferentes. Pero todos estos convenios y todas estas relaciones han conseguido el poder fortalecer los vínculos de cooperación, los vínculos culturales, los vínculos científicos entre las dos comunidades a ambos lados del Atlántico. Han sido años de una enorme experiencia, de un gran enriquecimiento mutuo. Y para mí ha sido fundamental, sobre todo, una cosa. Ver como la Fundación Carolina ha ido poco a poco avanzando y ha ido incluso cambiando su objetivo y su propósito. Y hoy día está muy vinculada a la cooperación científica, técnica y cultural. Y esto es algo que nos une mucho a las dos comunidades, a la comunidad iberoamericana y a España. Y con este objetivo queremos seguir avanzando. Ojalá pasen otros 20 años y podamos tener la oportunidad de volvernos a reunir.